Con la ayuda de la psicología podemos saber mucho sobre cómo descifrar las palabras y acciones de una persona para descubrir sus verdaderos sentimientos. Y el amor no es una excepción a esto. Así que, si tienes preocupación o curiosidad por las verdaderas intenciones de tu pareja, entonces este vídeo te va a ayudar a aprender más sobre si esa persona importante para ti está siendo auténtica o no. Número 1. Solo te muestra afecto en público. Piensa en cómo tu pareja te muestra su afecto, ya sea a través de una caricia, un beso, o un abrazo. Ahora piensa con qué frecuencia le gusta hacerlo. ¿Suele hacerlo cuando estáis solos o con otras personas? Aunque ciertamente es agradable estar con alguien que no tiene miedo de mostrar su cariño por ti en público, es algo totalmente distinto el hecho de que lo haga solo en público. Porque entonces puede que solo lo esté haciendo para mantener las apariencias de que todo va bien en vuestra relación, para evitar que otras personas se te insinúen o para dar celos a alguien más. Número 2. Prefiere pasar tiempo con sus amigos. ¿Tu pareja pasa más tiempo con sus amigos que contigo? ¿Cancela a menudo vuestros planes para estar con ellos? ¿Acaso sientes que prefiere mantenerte a ti y a sus amigos separados? Si tu respuesta es afirmativa, desgraciadamente es una señal muy reveladora de que, aunque tu pareja y tú podáis conectar románticamente, en realidad no disfruta pasando el tiempo contigo tanto como con sus amigos. Esto quizá demuestra que solo está fingiendo que le gustas. No hace falta decir que nunca debes conformarte con alguien para quien no seas una prioridad. ¿Tu pareja no tiene tiempo para ti? ¿No es tan fiable como te gustaría que fuera? ¿Rompe a menudo sus promesas o cancela vuestros planes en el último momento? ¿Actúa en definitiva como si su vida fuera más importante que la tuya? Pues entonces, por mucho que te diga que te quiere y se preocupa por ti, todos son palabras vacías si no pasa el tiempo necesario contigo y no es capaz de estar ahí cuando le necesitas. Número 4. No te presta toda su atención. Al igual que en el último punto, incluso en el caso de que tu pareja encuentre tiempo para verte y estar contigo, quizá notas que no te está prestando toda su atención. Puede que su mente siga en el trabajo, o que se distraiga con los líos de sus amigos, o que consulte constantemente su teléfono. En cualquier caso, si percibes que su lenguaje corporal se vuelve cerrado y desinteresado, y que no mantiene apenas el contacto visual, probablemente deberías concluir que en verdad no está escuchando o no le interesa nada de lo que tienes que decir. Número 5. Intenta cambiar cosas de ti. Cuando alguien te quiere de verdad, te aceptará tal y como eres, con tus defectos y todo. Esto no quiere decir que vaya a hacer la vista gorda ante todos tus defectos, pero desde luego tampoco te obligará a cambiar. En cambio, alguien que solo finge que te quiere, probablemente intentará cambiar las cosas que no le gustan de ti para que te adaptes mejor a sus gustos y preferencias, ya sea tu aspecto, lo que haces o tu forma de actuar. Número 6. No se sincera contigo. ¿Llevas tiempo saliendo con esa persona y todavía no sabes nada de ella? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que hay muchas cosas que te oculta o se guarda para no contarte? Alcanzar la intimidad emocional es uno de los mayores hitos que podemos tener en una relación. Así que si tu pareja no se abre y sincera contigo, pero lo hace con otras personas, es una señal preocupante de que sus sentimientos por ti podrían no ser genuinos. Número 7. No busca conocer tu opinión. Cuando alguien te pide tu opinión, especialmente cuando se trata de tomar decisiones importantes, significa que realmente se preocupa por lo que piensas y se preocupa también por cómo sus acciones podrían afectarte. Significa que valora tu opinión y quiere ver las cosas desde tu punto de vista porque te respeta y te ve como un igual. Y el número 8. No hace que te sientas querido. Por último, pero quizá lo más importante, escucha siempre a tu voz interior. ¿Tu intuición te está diciendo que algo no va bien en vuestra relación? Incluso si todo parece estar bien a primera vista, escucha esa sensación. Si tu pareja no te hace sentir amada o querido, si sus palabras no se ajustan a sus acciones, esto te va a generar mucha confusión e inseguridad. Como dijo una vez el autor de bestsellers y experto en relaciones Charles Orlando, es muy sencillo. Si te ama, lo sabrás. Si no, te lo estarás preguntando constantemente.